¿Dónde estamos? En el cerro, pero en un lugar de las alzamoras. ¿Y aquí atrás qué es lo que hay? Una cueva. ¿Y? ¿Qué te pareció? ¡Uy! Está muy bacán y ahora voy a bajar. Por aquí. ¡Hola! Yo ya estoy aquí. ¿Y yo qué hago aquí? Yo no sé dónde estoy buscando. Baja. Con tu pie ahí en la raíz. No, pues ahí, en la plantita. Voy a grabar. Ya, fírmate. Una mano aquí. Sí, ahí voy a... Estoy grabando. Estoy grabando. Puedes agacharte un poco si quieres. Ya, ahí están aquí, van bajando este hermoso camino. ¡Lo lograron! ¡No, no, 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 no! ¿Mamá? Ya se fue, pues ya. Voy a aspirar. ¿Querés subir? Ya. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás grabando? Sí. Sí, grabó. ¿Sú? Tienes que seguir mi instrucción, ¿ya? Espera, espera. Como igual a mí me dijo, pero a mí yo no lo hacía caso. Ya. Yo no confiaba en él. Espera, no me esperaba. Tú confía. Espera. Espera. Arriba de la cabeza, cuidado. ¡Uy, Dios mío! ¡Estamos chupados! ¡Hola! ¡Hola! Y a ti. Eres que no le daba. You can't ir en la maya. Y a ti. ¿Qué qu dataset de la bien? ¿Qué quiera? ¿Por qué nunca? ¿Qué quiera? 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 ¡Hola! Aquí debería haber como una escalerita Sí, cuidado con el que te puedas Apenas, andando, tienes las escaleritas ahí Espérate, espérate Hombro Tranquila, pisa un pie adelante primero ¡Pie adelante! de lado ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Bajen rápido! ¡Mi mamá no estará esperando! ¡Salta! ¡Salta! ¿Cómo te pareció? ¡El rato! ¿Vamos grabando? A ver, muestra que hemos grabado a mi hijo ¡Hola! ¡Ah! ¡Yo ya sabía! ¿Quieres grabarlo? ¡Cuánto rato grabando! A ver, ¿está grabando o no? Sí, porque te quiero grabar de este camino Así como un reality ¡Cata, te puedo grabar ahora! Espera ¡Mamá, di hola! ¡Holi! ¡Hola, señora Cata! ¡Vamos a hacer muerta de Salsamora! ¡Vamos a hacer muerta de Salsamora! ¿Y te gusta la naturaleza? ¡Ah! ¡Qué bacán es grabar! ¿Qué te pareció la...? ¡La experiencia! ¡A mí me encantó! ¡A mí me encantó! ¡Mira lo que hay aquí! Ven chicos, la cata no le gusta que no me la mano con el papá. Sí, estamos en mi vida en directo. No, 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 no. No es celosa. Espera. Es que mira, yo voy mostrando un poco mucho por allá y tú después mucho. ¿Te dijiste? Sí, está. ¿Qué? No hay nada. Ya me tocó miedo. Mira en esa cueva. Ahí no hay nada, en ese lado. Miren, miren, miren. Miren esa hermosa flor. Este es un copigüe. Lo que está arriba. No, no hay copigües. Digo, me sé que mira. No, los juguetes de Barbibia Pero podrías decirlo igual Así como la versión No sé cómo se decía Barbibia Los juguetes de Barbibia Así, ya Ya chicas, silencio Vamos a grabar el video Vamos a recrear El video que hicimos hace unos años atrás Uno Hola amiguitos Hoy día estamos en el cerro Para venir a buscar Salsamoras Venga Para acá Vaya ¿Dónde está la parte de los Salsamoras? Y ahora voy a probar una Salsamora No puedo Está deliciosa A ver, ¿qué me decían? ¿Qué me decían? No me acuerdo ¿Papá? ¿Pasar? ¿Papá? ¿Pasar? Hola ¿Quieres mi varita de Sauri? Yo quiero una varita de Sauri No, mira ¿Y qué me decían crecer? ¿Cuál varita? ¿Cuál varita? ¿Cuál varita? ¿Cuál varita? ¿Qué? I ¿No? ¿Que? Í ¿Qué es...? Tengo que Councilar Que Gracias por ver el video.